...en CDN con Yacmi Minaya ahora. Buenas noches Don Félix. Iniciamos el recorrido social de esta noche con el presidente Danilo Medina, quien encabezó la reinauguración del Hotel Jaragua, que ahora está bajo la dirección de la cadena hotelera mundial Marriott. El ministro de Turismo, Francisco Javier García, destacó lo más valioso de la reapertura. Esta inauguración de hoy, de más de 40 millones de dólares, es un verdadero lujo que se da a la República Dominicana, que se da a la capital y que sin lugar a dudas se ajusta a la calidad del lujo que necesita la República Dominicana. A la actividad asistieron diversas personalidades de la sociedad. Y el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez dictó una conferencia con el tema Visión de la Iglesia en la Comunicación Social. En la actividad, además, López Rodríguez juramentó la directiva de la Unión Católica de Comunicadores Sociales. Y seguimos con la empresa 27 Autocentro, quien presentó su amplio portafolio vehicular disponible en ExpoMóvil Ban Reservas 2015. Hasta el 11 de octubre, el dealer dispone para sus clientes de diversas marcas y modelos de vehículos. Casa Móvil inauguró sus nuevas oficinas corporativas en Santo Domingo. La empresa, especializada en diseño y confección de muebles, se caracteriza por tener una selecta manufactura local y ofrece piezas para hoteles, espacios comerciales y residenciales. Jack Miminaya, NCDN ¡Suscríbete al canal!